Le va a encostearse los desplazamientos a los lugares donde se disfrutaban otros campeonatos, pagarse el hotel, el avión y el resto de los gastos. Viajaba solo, habitualmente, sin fisioterapeuta, sin entrenador o asistente que le ayudara en los trámites de los desplazamientos. Y volvamos a los datos. La cifra de presencia del deporte femenino en los medios de comunicación no se corresponde con la realidad de la mujer deportiva. Los datos oficiales hablan de que las mujeres son el 21,1% de los deportistas federados en Andalucía y el 34,7% de los deportistas federados de alto rendimiento. Además, más de la mitad de los equipos subvencionados que participan en las ligas nacionales más relevantes son femeninos y el 14% son muertos. También hemos analizado desde el Consejo los perfiles que intervienen en la información deportiva. Periodistas, que es el grupo más numeroso, más destacado. Entrenadores, comentaristas, aficionados, árbitros. Y también se produce un desequilibrio injustificado.